El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec forma parte de los proyectos prioritarios del Gobierno de México, el cual tiene el objetivo de fortalecer el crecimiento económico entre los estados de Oaxaca y Veracruz principalmente, pero también expandirse hacia Tabasco y Chiapas. El proyecto contempla como una primera fase la modernización de la doble vía del ferrocarril que recorre 309 kilómetros, conectando con los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos que conlleva con sus respectivas ampliaciones. Además como parte del valor agregado al programa Istmo, se construirán 10 parques industriales, la cual contará con todos los servicios que las empresas necesitan para producir, así como la creación de infraestructura carretera y caminos rurales. Durante la supervisión de la modernización del puerto de Salina Cruz en Oaxaca, realizada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el director general del programa Istmo Rafael Marín Moyinedo, informó que la rehabilitación de la vía ferroviaria que corresponde a la primera fase del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, lleva un avance de obra del 75%, por lo que para este 2022 se destinará una inversión de 5.377 millones de pesos para su conclusión y puesta en marcha el tren de carga y pasajeros, además de la modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, que se consideran 15 obras con una inversión pública de 9.355 millones de pesos, de las cuales 4 se han realizado en Coatzacoalcos y Pajaritos, y en el caso de Salina Cruz se ha terminado los módulos del muelle de la terminal de usos múltiples y continúa con el rompeolas oeste, por el cual se destinó para este año una inversión de 2.300 millones de pesos. Para la infraestructura vial, se contempla la modernización de la carretera Acayucan-La Ventosa con una inversión de más de 4.700 millones de pesos, además de la nueva autopista Mitla-Tehuantepec que se concluirá en 2023 con una inversión de 30.000 millones de pesos. Adicionalmente se han realizado 374 kilómetros de caminos rurales con un monto de 260 millones de pesos. El director del programa Istmo añadió que para el segundo semestre del 2022 se iniciará con la instalación de la fibra óptica en la región para incrementar la conectividad y los servicios de telecomunicaciones de los parques industriales. Los puertos y el ferrocarril a lo largo del Istmo de Tehuantepec con una inversión de 583 millones de pesos. Además se construirá el gasoducto transístmico con una inversión de 10.000 millones de pesos para cubrir la demanda de la población y los 10 parques industriales. Asimismo se está realizando los estudios y se tiene los inversionistas interesados en construir una terminal de gas licuado en Salina Cruz y en Coatzacoalcos, lo que permitirá la exportación en ambos puertos. Asimismo con una inversión privada de 23.000 millones de pesos, se está promoviendo el desarrollo de las terminales especializadas de contenedores en ambos puertos, con capacidad instalada para 1.3 millones de teus anuales para atender el tráfico interoceánico. Haré un breve recuento de las obras e inversiones que se realizan en el Istmo de Tehuantepec. La modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos considera 15 obras por un monto de 9.355 millones de pesos de inversión pública. A la fecha se han concluido 4 en Coatzacoalcos y Pajaritos. Aquí en Salina Cruz los módulos del muelle de la terminal de usos múltiples y continuamos con el rompeolas oeste. Se tiene proyectado ejercer durante el año 2022 una inversión de 2.300 millones de pesos en ambos puertos. La rehabilitación del ferrocarril del Istmo tiene un avance del 75%. Hemos invertido 2.152 millones de pesos y en 2022 destinaremos 5.377 millones de pesos para su conclusión y la puesta en marcha del tren de carga y pasajeros. Con ello, contaremos con un servicio ferroviario moderno y eficiente que conectará al Istmo de Tehuantepec con ambos puertos y el sistema ferroviario nacional. En infraestructura vial, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes, se realiza la modernización de la carretera a Cayuca en La Ventosa con una inversión de más de 4.700 millones de pesos. En la nueva autopista, en la nueva autopista Mixtla-Teguantepec, que estará concluida el próximo año, se está invirtiendo 30.000 millones de pesos. Adicionalmente, en el Istmo Oaxaqueño se ha realizado una inversión de 260 millones de pesos para la atención de 374 kilómetros de caminos rurales. Durante el segundo semestre de 2022, iniciaremos con la instalación de la fibra óptica en la región para incrementar la conectividad y los servicios de telecomunicaciones de los parques industriales, los puertos y el ferrocarril a lo largo del Istmo de Tehuantepec, con una inversión de 583 millones de pesos. Este esfuerzo se lleva a cabo de forma coordinada con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte y la Comisión Federal de Electricidad. Dentro del corredor energético del Istmo y con la participación de la Comisión Federal de Electricidad, se desarrolla la construcción del gasoducto transísmico con una inversión de 10.000 millones de pesos, el cual cubrirá la demanda de la población y los 10 parques industriales. Asimismo, se están realizando los estudios y se tienen inversionistas privados interesados en construir una terminal de gas licuado en Salina Cruz y otra más en Coatzacoalcos. Esto permitirá la exportación de gas natural licuado a través de ambos puertos. De igual manera, con inversión privada de aproximadamente 23.000 millones de pesos, se está promoviendo el desarrollo de las terminales especializadas de contenedores en ambos puertos, con capacidad instalada para 1.3 millones de teus anuales para atender el tráfico interoceánico. El desarrollo de la infraestructura en puertos y ferrocarriles ha llevado a atender demandas sociales de diversos sectores de la población con añejas necesidades, las cuales hemos venido resarciendo con el apoyo de la Sedatu, la Secretaría del Bienestar, Conagua, Pemex, Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno de Oaxaca, principalmente, y también con apoyos del sector privado. Hemos realizado más de 100 kilómetros de terracerías, pavimentación de calles y caminos, puentes vehiculares y peatonales, pozos de agua, alumbrado público, construido canchas y domos deportivos, aulas escolares, clínicas, ambulancias, tractores, lanchas con motores y vehículos, entre otras acciones. Estos trabajos de infraestructura de transporte están generando 14.000 empleos directos durante la construcción, 36.000 empleos indirectos y 11.000 empleos en la etapa operativa, con una inversión de más de 200.000 millones de pesos. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.